Hoy leeremos otro libro de la serie de Elefante y Cerdita por Moe Willems. Este libro se llama Mi amigo está triste. ¿Ustedes se han sentido tristes alguna vez? Sí te has sentido triste. Ok, vamos a ver por qué se siente triste esta vez, Geraldo. Mi amigo está triste. ¡Oh! Mi amigo está triste. Lo voy a hacer feliz. ¡Ajua! 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 Un vaquero. Un vaquero. ¡Oh! A Geraldo le gustan los vaqueros, pero aún está triste. ¡Oh! ¡Un payaso! ¡Oh! ¡Oh! Los payasos son graciosos, pero él todavía está triste. ¿Cómo hace el robot? ¡Ajua! 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 ¡Un robot! ¡Ajua! ¡Ajua! ¿Cómo puede estar uno triste cerca de un robot? ¡Ajua! ¡Ayua! Lo siento, quería hacerte feliz. Pero todavía estás triste. Ahora no estoy triste, estoy feliz. ¿Estás feliz? Estoy feliz porque estás aquí. Pero estaba tan triste, cerdita, tan, tan triste, vi a un vaquero. Pero si a ti te gustan los vaqueros. Sí, sí me gustan los vaqueros, pero tú no estabas allí para verlo. Pues, de hecho, yo... ¡Y hay más! Se asusta la cerdita. Luego vi a un payaso, un payaso muy, muy gracioso. Pero tú no estabas allí para verlo. Pero... ¡Y hay más! ¡Oh! ¡Mira la cerdita! Hasta se cayó del susto. Vi un robot. Un robot muy... Se cayó del susto. ¿Viste? De el susto. Un robot muy simpático. Y mi mejor amiga no estaba allí para verlo conmigo. ¡Oh! ¡Mira! Parece que se está lamentando el Geraldo. Pero, pues, es que estoy aquí ahora. ¡Ay, esa cerdita, ¿verdad? ¡Ay, esta cerdita! ¡Estás aquí! ¡Ahora estás aquí! ¡Mi amiga está aquí ahora! ¿Cómo se ve, Geraldo, ahora? ¿Sigue estando triste? ¿No? ¿No? ¿Ahora cómo crees que está? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Míralo! Está con su mejor amiga. ¡Juntos! ¡Necesito a mis amigos! ¿Y qué dice cerdita? Necesitas lentes nuevos, dice cerdita. Y por aquí anda una paloma colada. ¡Una paloma! Yo también necesito a mis amigos. ¿Y tú? ¿Tú también? ¿Quién es su mejor amigo, niños? ¿Quién es tu mejor amigo, Damián? ¿Delfincita? Damián tiene un peluche que se llama Delfincita. Y ella es su mejor amigo. ¿Quién es el mejor amigo de ustedes? ¡Hasta luego, amiguitos!